Bienvenidos amigos a este su canal 5 panes y 2 peces, yo soy Jesus, comenzamos En este video he decidido hacer una confesión muy fuerte y esa confesión es que yo me prostituía Si, al igual que todas las personas me he prostituido pero con el pecado y he vendido mi bendición a cambio de unos cuantos momentos de placer y no estoy hablando simplemente del placer sexual, la mayoría de las personas piensan que cuando se habla de prostitución o de prostitutas pensamos en aquellas mujeres que están en la esquina esperando que alguien las recoja para tener relaciones por dinero, la mayoría de las veces todos somos prostitutos con nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra propia autoestima a cambio de diferentes cosas y he decidido que en este video les voy a hablar de 5 oportunidades en las que nuestra vida es prostituida. Número 1 Cuando buscamos ser lo que no somos, todas las personas tienen como referente a alguien que admira mucho para poder formar una figura a base de ella, pero lo que muchas veces pasa es que somos una copia barata de algo que queremos imitar o alguien a quien queremos imitar y vendemos lo que somos, nuestra verdadera esencia por ser aceptados como alguien que no somos y así poco a poco vamos vendiendo lo que somos nosotros. Número 2 El segundo punto es cuando prostituimos nuestra voluntad y no hablo de cuando hacemos cosas que nos obligan a hacer, sino más bien de cosas que nosotros hacemos cuando no queremos hacerlas, pero aún así las hacemos, sino más bien de cosas que nosotros hacemos cuando no queremos hacerlas, pero aún así las hacemos, ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo tengo un círculo de amigos en el cual todos beben y yo no, y que para formar parte de ellos yo empiezo a beber aunque beber no me guste, yo empiezo a hacerlo, yo estoy vendiendo la voluntad que yo tengo de decir que no para que me acepten por algo que yo no soy. Lo mismo sucede cuando tienes una pareja, un novio o una novia el cual te obliga a tener relaciones sexuales y tú no te opones, hablo de relaciones sexuales antes del matrimonio y da la casualidad de que muchas veces las mujeres en especial no quieren tener relaciones y simplemente lo hacen porque ya todo el mundo lo ha hecho y empiezan a prostituir su voluntad aparte de su cuerpo. Número 4 Este número 4 es cuando empezamos a prostituir nuestro pensar, cuando no podemos tener pensamientos propios y adoptamos el de otros. Un ejemplo sencillo sería el de copiar en la universidad o el colegio. Nosotros sabemos por convicción que copiar está mal, que lo bueno es estudiar, pero a pesar de eso empezamos a envolvernos en esa mentira de que copiar no está mal y lo empezamos a hacer y dejamos de lado nuestras ideas por adoptar otras que no son las nuestras. Número 5 Es cuando prostituimos nuestra fe, comenzamos a prostituir nuestra fe creyendo en muchas cosas que no son lo que Cristo quiere, como ir a misa y luego regresar a casa y hacer un saumerio, como pedir a un sacerdote que bendiga algo nuestro y luego challarlo. Como orar para pedirle algo al Señor y luego ir a la lectura de cartas o de la palma de las manos. Ahí no solamente prostituimos nuestra fe, también prostituimos a Cristo, al que nos salvó, al que nos redimió con su sangre y pensamos que estas otras cosas alternativas son igual o más poderosas que la misma presencia de Cristo. Yo no sé cuál situación tú estás viviendo, pero ahora quiero dejarte dos consejos para que tú dejes de prostituir tu vida, así como lo hacía yo. Número 1 Busca la voluntad de Dios Si buscas la voluntad de Dios encontrarás tu verdadera esencia, quien tú eres y cuando te mires en un espejo no necesitarás imitar a alguien, complacer a alguien, buscar que los demás te acepten, sentirte parte de algo o de alguien. Cuando vivimos en Dios, no solamente descubrimos su voluntad, sino que nos descubrimos nosotros mismos. Número 2 Cállate bicho Replantea tu vida En el momento que tú replanteas tu vida, empiezas a descubrir todos estos puntos negativos que te he mencionado. No te pido que vivas en una burbuja, porque el Señor no nos llamó a vivir en una burbuja, pero el Señor sí nos llamó a ser santos y día tras día lucha para que tu vida no caiga en este tipo de prostituciones. Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video. Te pido que si te gustó le des una manito arriba, comparte con todos tus amigos para que ellos también se enteren de esta bendición que estamos teniendo en este canal y si tú quisieras que hablemos de algún tema en específico, me lo dejes aquí en la caja de los comentarios y pronto nosotros estaremos viendo cuáles son los temas más relacionados y los haremos. Ya hasta aquí hemos llegado con este video, muchas gracias, nos vemos pronto, paz y bien.